Nuestras fantasías de niño que fue Julio Verne. Un día 8 de febrero nació Julio Verne para aquellos que amamos la lectura, iluminar nuestra infancia y no solamente ella, sino también parte de nuestra adolescencia y saber que a través de la ficción es muy posible adelantarnos a nuestro tiempo e inocular una serie de reflexiones a los lectores con el propósito de saber que la dimensión humana tiene tantos paraísos a veces escondidos que creemos que son parte de nuestros sueños pero que a veces puede mezclarse con la realidad y por eso me da mucho gusto recibir a una escritora peruana, Luana Mitre, que ha conquistado a los lectores estadounidenses con su ópera prima llamado La Isla de Iros. En realidad Luana Mitre está usando el sobrenombre, el apelativo, vamos a llamarlo así, de LM Bracklop, que nos va a explicar por qué razón lo ha escogido, pero es un placer recibir a Luana Mitre y que tenga la diferencia de estar con nosotros aquí en PBO Radio para dar cuenta de este primer libro, La Isla de Iros. ¿Cómo estás Luana? Bien César, muchas gracias, súper feliz de estar aquí hablando contigo, de verdad. Encantado de saludarte y por qué razón arribas al nombre de LM Bracklop. Bueno, Bracklop es un apellido de mi familia que se fue perdiendo con los años por parte de mamá y la primera vez que yo lo escuché, en verdad me fascinó y dije, qué pena que ya ninguno relativo lo tenga. Entonces, cuando estaba pensando en mi nombre de autora, dije, tal vez cambie mi apellido, me ponga el apellido de mi tatara tatarabuelo, Bracklop. Entonces así quedó, puse LM por Luana Mitre, Bracklop. No fue una exigencia de tus editores, nada, para entrar al mercado americano. Fue una decisión mía, totalmente, y me encantó, entonces así quedó. Bueno, Aurora Dupont, que era una gran autora, parece por el nombre francesa, pero era inglesa, se hacía llamar George Sand, pero eran los tiempos en que una mujer no podía escribir, no era, estamos hablando del siglo XIX o comienzos del siglo XIX, era imposible que una mujer como tú ahora que tiene la libertad de publicarse, cambiaba el nombre y tenía que ponerse el nombre de hombre. El nombre de hombre. George Sand, ¿no? Pero en este caso tú estás rindiendo homenaje, además con tus iniciales, Luana Mitre, LM, Bracklop. ¿Cómo así nace esta afición por la literatura y te animas a escribir tu primer libro a tan temprana edad, porque apenas tienes 26 años? Bueno, en verdad, yo comencé amando la lectura, antes que nada. En el colegio me acuerdo que nos hacían leer 12 libros al año, leíamos un montón de autores peruanos, como Mario Vargas Llosa, Hugo Coia, Santiago Roncaquiolo, entonces ahí fue donde yo comencé a amar la lectura. Y poco a poco me fui metiendo más a leer libros en inglés, que también siempre me ha gustado, más de fantasía, libros como Harry Potter, Percy Jackson, y dije, como que, oye, esto me gusta bastante. Yo siempre tenía una imaginación súper activa, entonces también hay momentos donde me imaginaba diferentes cosas que podría escribir tal vez en algún momento. Y luego, en el 2000, cuando cumplí 22, tuve una idea para escribir un libro, que nunca publiqué, pero sí lo voy a escribir. Dije, bueno, voy a ver qué tal me va, probando las aguas y todo, y me gustó bastante. O sea, me fascinó, me cambió la vida, dije, por fin he encontrado algo que en serio me apasiona. Y así fue como comencé a escribir poco a poco. Y luego, en el 2021, fue que tuve la idea para Las Islas de Iros, por tres animes que comencé a ver. Los dibujos japoneses, que me fascinan. Entonces, gracias a eso saqué como que tres ideas distintas y las junté todas. Y dije, ¿qué pasa si estas tres ideas se juntan? Y así nació Las Islas de Iros. No sé si te estoy imaginando bien en un carácter introspectivo de decir, porque tú me dices, mis primer escritos me gustó. ¿Lo compartías con alguien? ¿Alguien te seguía? ¿Algún familiar, algún pariente? ¿Una persona que decía, oye, caramba, Luana, esto está muy bueno. Debes seguir en ese camino, te persuadía. Sí, mi mamá, desde el día uno, antes de que yo supiera que quería escribir mi mamá, siempre me decía, tú tienes esto para la escritura, tú deberías seguir esto. Porque yo cuando era chiquita le escribía poemas, o traía cuentos que escribía en el colegio, como trabajos. Y mi mamá vio un montón de potencial en mí. Entonces, desde siempre ella me compraba cuadernos, notitas, lapiceros. Y me decía, escribe, escribe, escribe. Y yo estaba como que, no, no quiero escribir. Yo quiero ser actriz. Yo no quiero nada que tenga que ver con la escritura. Pero mi mamá siempre estuvo ahí. Entonces, cuando tuve la idea para escribir el primer libro y lo escribí, ella fue la primera persona que se lo mostré. Y ella me dijo, en verdad, si tienes talento, si es algo que te gusta, persigue tus sueños. Entonces, gracias a ella, en verdad, es que he podido lograr todo esto. Mira, le digo a mis oyentes, a los televidentes, en realidad Luana es hija de dos personajes muy conocidos, que no quiero mencionarlos porque a mí siempre me cuesta eso de que cuando uno entrevista a hijos o nietos de celebridades, como que se pierde la cosa, ¿no? Es decir, no le doy personalidad directa, ¿no es cierto?, a aquella persona que más bien está exponiendo su talento, como en este caso Luana. Al final haré referencia, porque ciertamente mucha gente conoce tanto a tu padre, a tu mamá, como a tu famosísimo abuelo, que yo también llegué a conocerlo. Pero eso lo hablaremos más adelante, porque se trata de ti, se trata de tu obra, se trata de lo que tiene que impactar y motivar también en los oyentes y en los televidentes esta fantasía literaria a la cual te has dedicado. Me mencionaste, después de leer, bueno, amigos míos, es Hugo Coya, por ejemplo, lo conozco muy bien, en un contemporáneo, efectivamente una pluma extraordinaria. He tenido ocasión de tratar mucho a Mario Vargas Llosa, incluso en el extranjero, mañana se incorpora a la Academia Francesa, lo estaba mencionando hace un momento. Y también Santiago Rocagliolo, lo he conocido, no es amigo mío, me lo presentó su padre, Rafael Rocagliolo. Nosotros los viejitos nos vinculamos con la descendencia a través de los padres o los abuelos. ¿Por qué mencionaste lo de Harry Potter como quizás la influencia mayor que te lleva a la ficción? Porque Santiago, ni Hugo, ni Mario Vargas Llosa, que evidentemente recurren a la ficción, no es lo que precisamente refleja esta obra que estás lanzando al mercado. Claro, es que yo crecí viendo Harry Potter, leyendo libros como Percy Jackson y Narnia. Entonces, a mí siempre me han fascinado ese tipo de historias que me podían transportar a nuevos mundos, conocer nuevos personajes, ir en aventuras. Eso es lo que más me ha fascinado, o sea, toda mi vida. Entonces, cuando yo decidí escribir, dije, yo quiero hacer algo así. Quiero poder yo también llevar a los lectores a diferentes mundos que conozcan a estos personajes. Entonces, por eso fue que me fui un poco más para la ficción y es lo que más me gusta escribir. No sé si es que en algún momento podría intentar otros géneros, pero por el momento yo estoy feliz con la ficción y como este es un libro que va a tener por lo menos cinco o seis partes, tengo todavía bastante tiempo para seguir dedicándome a la ficción. ¿Y tú has presentado el paquete completo a tu editorial? ¿Cómo se llama tu editorial? Maquinaciones Narrativas. Maquinaciones Narrativas, porque a mí Renato Cisneros me contó cuando lanza La Distancia Que No Separa que él había entregado a su editor un paquete completo y el editor le dice, un momentito, acá yo descubro que hay hasta tres libros. Y se lo parte. ¿Eso ha sido tu caso o no? No, me dijeron que estaba bien la cantidad de libros. Pero que tú ya tienes en mente entonces la secuela del libro. Sí, es más, el segundo libro yo estoy por terminarlo, por terminar de escribirlo. Amén, amén. Cuéntanos un poco de la isla de Eros. Bueno, trata de estos tres amigos que están ahí, que se vuelven soldados y parten al mar a buscar el dedo del hechicero que supuestamente le da poderes inimaginables a la persona que se lo coma. Es un poco mórbido, ¿no? Pero son los rumores que hay en la isla. Entonces ellos parten al mar para ver si es que lo encuentran y ahí hay un montón de aventuras, se encuentran con monstruos marinos, con sirenas, hechiceros, hay un poco de todo, ¿no? Súper fantasioso. ¿Está ambientado en una época determinada? No necesariamente, es una época súper antigua, claro. Donde hay piratas, no hay tecnología, o sea, es súper, más de esas épocas. No hay celulares, no hay Twitter, no hay TikTok, no hay redes sociales. No, no, no hay nada de eso. Por lo tanto debemos suponer que es de las épocas evidentemente de los piratas, de la siglo XVIII, siglo XVII, ¿no? Más o menos. Y estos amigos se lanzan entonces a la conquista. ¿Y cómo se desarrolla la relación entre ellos, el contacto con la naturaleza? ¿Qué es lo que te llama a la ficción hacia plasmar tu libro? Bueno, en verdad, la idea del libro fue, como te dije, gracias a estos animes que comencé a ver. Y, bueno, lo que me gustó de cada uno era, bueno, la parte de los piratas, después está la parte de los soldados y la parte de las islas, y lo del dedo, que también es una idea de la que me inspiré por un anime que estaba viendo. Entonces, bueno, los personajes sí, también me inspiré en diferentes personajes de series que yo veía cuando era más chiquita, como Digimon, y le he dado a mis personajes también cosas mías. O sea, los tres tienen algo de mí, y son bastante diferentes igual ellos. Uno es, porque Luke es súper extrovertido, tiene muchísimos amigos, le encanta salir. Después está Damian, que es todo lo contrario, introvertido, no tiene muchos amigos, es un poco antisocial. Y Kaori, que le encanta leer, le encanta la aventura, le encanta salir, es como a explorar, y quiere escribir libros también cuando crezca. Entonces, por eso tienen un poco de mí, cada uno. Veo que hay monstruos espantosos también, leo que hay sirenas, y me hace recordar a Homero, ¿no? Homero, además, tanto en La Iliada como en otros de sus libros, traduce un poco esta visión, ¿no? Sí. Evidentemente, la gente, obviamente, mayor que tú de tu generación, siempre nos cautivó también la odisea, por supuesto, ¿no? Claro. Desde muy temprana edad, están presentes en tu libro. Sí, también, hay monstruos marinos, como te dije, hay sirenas, hechiceros, hay un poco de todo, en verdad. Yo dije que mi imaginación volara, y lo que se me ocurría, lo ponía, y dije, ya es mi oportunidad para simplemente soltar todas mis ideas y ver qué tal. Y eso hice. Esta primera versión, entonces, está en inglés. En inglés. Ha sido lanzada al mercado. Sí, la escribí en inglés. Americano. Ajá. Correcto. ¿Hace cuánto tiempo? La escribí en el 2021. Ya. Y me demoré más o menos seis meses en terminar el primer borrador. Y de ahí, todo el 2022, me la pasé editándolo, formateando el libro, viéndolo de la portada y todo eso. Entonces, fue un año full dedicado a la producción del libro. Me encanta la ilustración de la portada. ¿Estuvo a cargo de alguien en especial? Sí, un equipo profesional de Estados Unidos que se llaman Damon Sá, que son súper, súper capos, y ellos me ayudaron con la portada. Y yo les dije, quiero esto, y me lo hicieron exactamente igual. Este fue el primer borrador que me mandaron. Y me fascinó tanto que dije, no cambien nada, está perfecto. Y así quedó. Ok, ¿y cómo ha ido las ventas, la recepción del público inicialmente? En verdad, sorprendentemente bien. Yo pasé casi todo el año pasado promocionando, en TikTok, en Instagram, en Twitter. Entonces, logré tener una audiencia que ya quería leerlo antes de que salga. Entonces, al momento que salió, pude lograr vender bastantes libros. Y tengo gente que le ha encantado, que me escriben, le fascina, que escriben reviews del libro y todo. Entonces, sí, ha tenido una buena acogida. Estoy sorprendida y súper, súper agradecida por todo. Y hoy, quien quiera adquirirlo, en la versión todavía en inglés, puede recurrir a Amazon. A Amazon, ajá, pero al momento está disponible en Amazon. Claro. De aquí, entonces, que a través de Amazon, incluso hasta le han puesto el precio de 18.99 dólares. Entonces, accesible a la mayor parte de la gente que le fascina la literatura de ficción y que puede comprar el libro de Luana Mitre, La Isla de Hiros. Pero la pregunta cae de madura. ¿Y cuándo llega la versión en español? Bueno, la versión en español ya está completa. Justo hace unos días se la mandé a mi editor. Así que yo creo que va a salir aproximadamente en un par de meses. Todavía no tengo una fecha exacta, pero apenas la tenga la voy a publicar en mis redes para que todo el mundo esté enterado. Pero sí, en un par de meses, más o menos. ¿Y tendrías una presentación formal en la versión en español? Sí, 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 voy a tener. Voy a hacer una presentación, un evento donde voy a estar de presentar el libro, presentarme a mí. Claro. Y, claro, lanzarlo oficialmente. De repente animas a mi amigo Gocoya o también a Santiago Rocadillo. Ojalá, sería un honor, sería un honor para mí que vaya. Que vengan pues a presentar su libro, ya que los mencionas como parte de esta inspiración pro-literaria que has tenido y que se ha consagrado ahora a través de la publicación de La Isla de Eros. Entonces, podemos reiterar, Luana, de que esto lo podemos adquirir en la versión, ¿no es cierto?, en inglés a través de Amazon. Ya saben su costo, escuchen bien, 18,99 dólares. Realmente al alcance de cualquier bolsillo de gente que ama la literatura. Luana Mitre, que artísticamente se hace llamar L.M. Braclo, es nada menos que hija de Marisol Martínez. Marisol Martínez Mesa fue Miss Perú y de el reconocido y talentoso productor musical, autor, cantautor. Acuerdo la canción que hizo con Eva Young, este... Estoy enamorada de mi país. Estoy enamorada de mi país. No, realmente todo el aporte que han realizado sus padres por la identidad nacional es tremendo. Y si quien quiere profundizar en el recuerdo, Marisol Martínez Mesa, es hija nada menos que del gran periodista, del gran talento también y gran amigo mío, y de Chema Salcedo, Karen, Humberto Martínez Morosidi. Luana Mitre, Martínez ha estado con nosotros, yo te quiero felicitar y por supuesto animar a que continúe la saga de La Isla de Eros. Vamos a estar atentos a la versión también en español y cuando quieras está tu casa para seguir promocionando. Muchísimas gracias César, de verdad. Muy bien, muchas gracias a Luana Mitre. Vamos a despedirla y hacemos una breve pausa. Está usted en la inteligente, siempre literaria sintonía de Pebeo Radio, la radio con fe.